Yo meto el gasto por acá Siempre está bien ¿A cuál se la meto? El mi... No Bueno, sí, da igual porque tiene... ¿Pues lo vamos a usar normalmente? ¿Esto o esta? ¿Y lo demás de la gente? Pues a esta se la meto Sí, además como tiene canal de micro aparte da igual Se ha traído el M1 Flexo por si queréis usarlo Toma más enchufe El micro, el micro Los cables por aquí Lo soltamos No, no falla No, no, no falla Si falla va a ser Los platos están puestos también, ¿no? Sí Los platos están puestos también, ¿no? Pues está puesto todo delante Pues vamos a probar Falta... No, mira... Sí Es que está enchufado ya Eh... Bueno, la mesa está aquí ¿Está enchufado? Esto no sé, sí, está enchufado, ¿no? ¿Enchuco? No, está pegado A ver... ¿Se viene a la mesa? No, está... Ahí está... ¿Estás... Gracias.